Nací en México, pero crecí en Arizona. Mi mamá es doctora en México, pero abrió su propia clínica aquí en Gilbert, Arizona. Ella trata principalmente a pacientes hispanos, y allí nació mi interés en trabajar con esta población. Hola, soy Ana Aragón Sierra. Me gradué recientemente de la maestría de Mass Communications de ASU y pronto me voy a graduar de mis estudios médicos de Mayo Clinic, Arizona. Mi maestría en comunicaciones me ha convertido en una líder en el área médica. El programa dual de MDMMC me ha preparado a crear contenido que es educativo para empoderar a pacientes a tomar sus propias decisiones de salud. En la comunidad hispana es muy importante la comunicación para generar más confianza y poder educar a la gente. Mi cosa favorita de Cronkite fueron los maestros. Ellos eran expertos en lo que enseñaban y además me apoyaban bastante. Yo sé que no soy un estudiante común porque vengo de la área médica, pero ellos me apoyaban y me conectaban con recursos que se prestaban a mis intereses. Y yo sé que después de mi maestría ellos van a seguir apoyándome.